Loco Mundo Vengo de Aragón Niñandú Niñú Del Perú Niñú del Perú en una azotea Bueno Buenos días Sí Sí, mire, a ver si hablo zoológico Sí A ver si me puedo ayudar Mi nombre es Gastón Martínez San Román Sí Este, he hablado por lo siguiente Mire, yo vivo aquí en la unidad habitacional Sí Benito Juárez Sí Y he hablado por lo siguiente Tengo, hay un vecino Yo vivo en uno de la parte alta Sí Y estoy contemplando desde hace algún tiempo Y ya no me había decidido hablar con ustedes Ajá Porque uno de los vecinos de la parte de abajo Ha criado en su azotea algún tipo de animales Que me imagino no tienen que estar en una azotea Ajá Entonces, este, mire, tiene un Yo imagino que es una especie de avestruz Es un ñu Ajá En un patio azotea En el tendedero Ajá Tiene ahí en la En la jaula Ajá Del tendedero Tiene a un ñu Sí Y tiene Un pavo real Ajá Y un cóndor A ver, permítame Yo lo he hecho que te pude Buenas tardes Buenas tardes, señorita A ver si me puede ayudar Este, mi nombre es Gastón Martínez San Román Ajá Y he hablado por lo siguiente Fíjese que yo vivo en una unidad habitacional Benito Juárez Y en la parte de arriba alcanzo a ver desde hace algún tiempo Que uno de los vecinos se encuentra criando animales que no son, definitivamente no son para tenerlos en las jaulas como los tiene esta persona Ok Estoy hablando de que tiene, ya según investigación aquí de los propios vecinos, tiene un ñu ¿Un qué, perdón? Ñu Ñu, es como un ñandú Ajá Un ñu Ajá Tiene, este, un cóndor Ok Y un pavo real en una de las jaulas Y son esas jaulas de tendedero, señorita A ver, un segundo, por favor No voy a colgar, señor Sí, señorita Mire, le voy a dar un teléfono Sí De la Semarna Ajá Y ahí, este, posiblemente ahí sí le puedan ayudar más Sí, porque mire, le voy a comentar, o sea, aunque usted no tenga ya la incumbencia directa, ¿no? Claro La jurisdicción Este, tiene, este, esta persona tiene la otra jaula que es como de tendederos Tiene un jirafo Ajá Es un, es un jirafo, bueno, es un jirafa macho Ajá Y tiene una especie de marsupial, me imagino No sé, no hemos sabido los vecinos qué, qué exactamente qué es Ajalote Y, y tiene en una tina Dicen aquí que es, es un, es un escualo Ok Entonces, la verdad, esta persona no sé qué, para qué los quiera, pero la verdad es por, por humanidad Y lo más lamentable de todo es, este, el canguro que tienen, fíjese No, pues no Tiene un canguro, ese Porque no, ni nosotros tenemos canguro No, pues esta persona tiene un canguro que aproximadamente, bueno, un canguro bastante alto Y lo entrena para boxear Ay, qué bárbaro No sé si tenga un...